Muy 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 buenos días, hoy es viernes, viernes 7 de junio, hoy se vence ya la junta dentro del cronograma establece que hay que presentar y entregar algunos documentos, pero aquí se inicia su programa abriendo la mañana, Rafael Caminero estará con ustedes junto a la condesa Nadia y nuestros invitados que vienen a conversar con ustedes y con nosotros, señores hoy amaneció cayendo un poquito de lluvia en algunos lugares y qué bueno, qué bueno porque yo creo que desde el cielo el señor está tratando de enfriar las cosas aquí en la tierra, porque si de verdad le digo, se ha venido calentando, pero hay una de las cosas que yo quiero porque me llamó poderosamente la atención y es que la prima del dólar está elevándose, las primas del dólar al parecer y estos son síntomas a muchas veces hasta peligrosos, oigan bien, no he visto que esto lo detaquen los medios de comunicación, no he visto que la prendan, no he visto que, que yo recuerdo, yo recuerdo lo que le pasó al PRD, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Hipólito, que Hipólito salió de un viaje y cuando llegó la prima del dólar se fue a galope, y qué ocurrió con eso, bueno, que hubieron problemas en la economía, presión de parte de los sectores empresariales, sector productivo, la población en sentido general, aumentan el costo de la canasta familiar, aumentan los precios de los combustibles, y esto llevó al PRD, al PRD, a que salieran del poder, entre otras cosas, pero, atención, atención, sobre todo a la gente del gobierno, la prima del dólar, la prima del dólar, que se había mantenido hace mucho tiempo, controlada, estoy mirando que está despegando, nadie quiere, nadie quiere, eh, 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 mantener sus ahorros ahora en pesos, ahora todo el mundo lo que quiere es dólar, y ojo con eso, ojo con eso y cuidadito. Cuidadito.